¿Te atreves a viajar? Hoy puede ser el comienzo de todo lo que te propongas. Con Belén Pérez Castillo y Ana Díez Péreda. Acercamiento al Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid para el periodo 2017-2019. Se presentó el pasado miércoles y hoy queremos profundizar en las medidas que éste recoge. En su enfoque y también en su fondo. Acercar desde el contenido del plan una de las mayores preocupaciones de los madrileños. Y también queremos incluir proyecto Mares de Economía Social. Y desde el Ayuntamiento hoy la información y la actualidad llega del Área de Juventud. Y como siempre, importante vuestra participación. Para formar parte de la aventura de hoy podéis hacerlo como siempre en el 91 4804 807. También mandándonos vuestros whatsapp a través del 699 59 33 71. Y si preferís podéis enviarnos un correo a viajealempleo.es Estás escuchando Viaje al Empleo en M21 Radio 88.6 de la FM y en m21radio.es. Y es un plan que pretende también la creación de empleo. Estamos ante una situación de empleo muy duro. Está creciendo la economía, pero no está creciendo el empleo. Y sobre todo el empleo de calidad en la misma medida que crece la economía. Y creemos que este espacio, en parte virtuoso, que es la propia Ciudad de Madrid, puede permitir que se pueda generar mucho empleo, más empleo y además que sea de calidad. Este acuerdo, como se ha dicho, es un acuerdo importante. Recoge una serie de medidas. Habla de temas importantes como sectores estratégicos, nuevos yacimientos. Habla de emprender, habla de apoyar a las empresas, habla de formar a los trabajadores. Y por tanto, de verdad que creo que es un día, primero por el tema del que hablamos. Y segundo, porque ayuntamiento, sindicatos y patrolar nos reunamos para hablar de esto. Creo que es para felicitarnos y en ese sentido comprometernos a que lo que pactemos aquí salga adelante. Porque de eso depende no solo la economía, sino también la felicidad de las personas de esta ciudad. Un plan de empleo que da impulso y reactivación a los prácticamente que han salido unos 188.000 parados paradas que tiene Madrid ahora mismo. Y nosotros lo vemos con muy buenos ojos. También hay medidas en servicios sociales, la dotación que tiene, porque también el plan viene con dotación presupuestaria. Cosa muy importante, si no es imposible que se pueda dar. Y en servicios sociales, desde luego, se van a hacer también grandes desembolsos y avances para que esto pueda ayudar a personas que están en exclusión. Y también a apoyar el autoempleo o la economía colaborativa. Para nosotros ha sido importante, en cada uno de los acuerdos que hemos hecho, que hicimos en el acuerdo de investidura, que hemos hecho después en el acuerdo de presupuestos, hemos incorporado el empleo como un elemento fundamental y, por lo tanto, también este plan de empleo. Hemos querido que sea un plan muy ambicioso, que sea un plan que de verdad sirva para los intereses de esta ciudad, para los intereses de los madrileños y las madrileñas. El plan recoge 62 acciones concretas dentro de seis áreas distintas de actuación. Tiene 134 indicadores de seguimiento y, por lo tanto, entendemos que va a ser un plan que efectivamente va a contribuir al desarrollo económico y al empleo en esta ciudad. Jaime Cedrún, Juan Pablo Lázaro, Luis Miguel López, Purificación Causa Pie y Marta Higueras, agentes sociales de ayuntamiento en la presentación del plan de empleo del pasado miércoles. Las voces que escuchábamos ahora mismo y que, como consecuencia, nos traen aquí al viaje al empleo de hoy miércoles 24 de mayo en M21 Radio a representantes de los agentes sociales implicados en el plan. Para ello, contamos con Isabel Rodríguez Cabo, secretaria de la Coordinación de la Ciudad de Madrid de Comisiones Obreras. Bienvenida y buenas tardes, Isabel. Isabel Vilabella Tellado, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid. Luis Méndez, que es doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y director del Departamento de Asuntos Laborales de CEIN desde el año 2014. Y en el estudio, además de Ana Díez Péreda, también contamos con Eva Pérez, responsable de empleo de Comisiones Obreras de Madrid. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Y buenas tardes. 186.000 son los parados registrados según el SEPE en la Ciudad de Madrid, 6 áreas de trabajo, 62 medidas para la creación de empleo y 134 indicadores de evaluación, así como 800 millones de euros para el Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid. ¿Por qué y para qué un Plan de Empleo en la Ciudad de Madrid? Podéis empezar, quien quiera, no sé. ¿Cualquiera de las Isabeles? Isabel Rodríguez, Comisiones Obreras. Bueno, buenas tardes ya a todos los oyentes. Y bueno, entendíamos que Madrid necesitaba un Plan de Empleo que reforzara el Plan de Acción del Ayuntamiento de Madrid. Y en él yo creo que llevamos trabajando, me corregirán los otros compañeros que están aquí, más de un año. Entendíamos que no tenía que ser un plan muy farragoso, sino que se versara sobre todo en los seis ejes que nosotros creíamos que eran los más generadores de empleo, de cómo y de qué manera y a quién iba dirigido. Y bueno, esto ha sido fruto de ese trabajo, que nos hubiera gustado que saliera a la luz antes, pero bueno, por distintos motivos no se han podido llevar a cabo. ¿Por qué creemos que necesitamos un Plan de Empleo? En la Ciudad de Madrid, como bien has dicho antes, hay 186.000 trabajadores o ciudadanos que están en situación de paro. No es lo mismo la situación que tienen los trabajadores, que tienen una cualificación importante, como aquellos que ya están, digamos, que excluidos del mercado laboral, porque provienen de aquellos sectores que ahora mismo ya no tienen una gran repercusión en la vida económica de la ciudad. Y entendíamos que este plan tenía que ir básicamente dirigido a ellos. Luis, ¿algo más que aportar? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. Este plan, de alguna manera, pone en valor el diálogo social en el ayuntamiento. Creemos que es una fuente de estabilidad, una fuente de confianza, para que los empresarios creen puestos de trabajo, que son los que tienen que crear esos 186.000 puestos de trabajo que todos deseamos que se creen. Ya en el último año ha descendido el paro más de un 10% en la ciudad, pero el ritmo no es suficiente y muchas personas están esperando oportunidades. Por tanto, como ha dicho Isabel, de Comisiones Obreras, hemos tenido que reconstruir un clima de diálogo social con el nuevo equipo de gobierno. Esto ha llevado su tiempo. En enero de 2016, el Pleno del Ayuntamiento encomendó al Consejo Local la elaboración de este plan, que ha sido complejo, pero el fruto yo creo que es interesante. Considero que es muy oportuno que tenga medidas económicas que reactiven el empleo y porque, naturalmente, ese caldo de cultivo económico es el que creará nuevos empresarios y también que los empresarios que están se animen a contratar. Muy bien. Y para concluir, Isabel, ¿quieres aportar algo más? Sí, es cierto que había que ordenar qué se hacía en materia de empleo para conseguir dar empleo a esas 186.000 personas. Y estructurar y vertebrar esas necesidades con la dinamización de la economía es lo único que faltaba por hacer en materia de empleo. Había medidas deslavazadas que se hacían desde otros ámbitos y, de esta manera, sí se recogen y se dirigen. Y, además, lo importante de este plan es que no finaliza simplemente con este acuerdo del otro día, con la firma, con la aprobación del otro día, sino que es dinámico y va a permitir diseñar también unas líneas a seguir para atender a cada una de esas 186.000 personas. Es decir, es un plan vivo con opciones a ir cambiando en función de las necesidades que los ciudadanos marileños vayan necesitando en este sentido. ¿Ibas a comentar algo, Isabel? Sí, iba a comentar que no es una cuestión de cambiar el plan, sino de desarrollar las medidas que tiene, porque son enunciados de medidas que no están definidas y delimitadas completamente y, por lo tanto, ese camino tendremos que seguir trazándolo. Es decir, de marcar exactamente acciones concretas a esas 62 medidas que el plan está presentando. Hemos querido salir a la calle y preguntar a los madrileños y madrileñas que nos digan cómo ven el empleo y si ven, como decía Luis, que efectivamente están mejorando. Pues ahora mismo es muy precario. Hay mucha gente que se está aprovechando de que no hay trabajo y que la gente necesita dinero y están ofreciendo trabajos de mierda por un sueldo de mierda, pero hay que cogerlo. Yo creo que el empleo en Madrid es de los sitios que mejor se va defendiendo en España. Bueno, no en especial en Ciudad de Madrid, sino en la economía que ha ido mejorando y ha posibilitado más puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios y en el sector de la construcción, que ya también estamos viendo personal en Madrid. Pues lo veo bastante complicado, sobre todo para la gente que empieza a trabajar. O sea, encontrar un primer empleo sin experiencia, recién salido desde los estudios, lo veo complicado. Y bueno, también para la gente mayor que se queda sin empleo, también lo veo en general bastante complicado. Uy, bueno, de hecho veo que no hay muchas posibilidades. Es complicado, veo un montón de gente joven preparada, buscando. Luego veo también muchos chicos jóvenes que encuentran empleo en economía sumergida, que contrastan mucho con lo que ha sido el país de España hasta hace poco. Entonces eso me da mucha pena. De hecho, bueno, no es un balance positivo. No, ha ido hacia abajo. La crisis se ha llevado mucho. Muchas empresas, muchos pequeños negocios y ha dejado a mucha gente en el paro. Que están cogiendo, como yo por ejemplo, en una ITT un trabajo de mierda. Indudablemente. Desde la crisis sí se empieza a notar y se nota bastante. Y lo notas en la calle, y lo notas en el comercio, y lo notas en todas partes. Se supone que en los últimos tiempos, no voy a decir años, deberíamos de notar una mejoría. Pero yo que rondo los 40, lo que veo a la gente de mi edad es que le cuesta, le sigue costando mucho encontrar trabajo. Y luego a la gente que sale de estudiar, pues los trabajos que encuentran son bastante precarios. A ver, ha mejorado un poco en la medida en que hay más empleo. Pero es un empleo que no genera un fortalecimiento del Estado. Quiero decir, es un empleo que no paga impuestos. Pues es empleo en negro. Entonces, claro, es una medida desesperada, pero que a la larga pienso que tiene que ser transitoria. Tienen que ser unas reformas laborales para volver a los empleos adecuados, por el bien de todos. Pues parece que en la calle dan datos o refuerzan esta idea de que los datos económicos mejoran, pero no tanto el empleo con calidad. De tal manera que este plan pretende recoger o recoge iniciativas con un marcado carácter social, donde se pretende romper desigualdades y desequilibrios dentro de la ciudad de Madrid, que apuesta por el empleo femenino, por el empleo joven y por el empleo para mayores de 45 años. Se decía también en esta rueda de prensa del pasado miércoles que lo que hay no sirve, que es necesario crear medidas nuevas, nuevos enfoques de trabajo. Y que además no solamente hablamos de economía, sino que hablamos de poder hacer feliz a la gente y poder darle una oportunidad diferente de implicación y de realización en su vida social. Sobre el papel siempre queda muy bien esto de proyecto social para jóvenes, para mujeres, para mayores de 45. En la práctica, ¿qué tiene de diferente este plan? ¿Cuál es su valor añadido? ¿Qué medidas concretas o cómo va a hacer frente a esta realidad que la calle también nos cuenta? Isabel Rodríguez se lanza. Bueno, tienen razón. Es que tienen razón. Ahora mismo el empleo que se ha creado en la ciudad de Madrid, como en el resto de España, es un trabajo eventual a jornadas parciales que lo mismo duran un día que unas horas. Con ese trabajo, desde luego, no puedes hacer tu vida, no puedes hacer frente a la vida. Pero una, por no pisarle al resto, si tiene que decir algo más, a mí me parece muy interesante que en una de las partes, sobre todo en política social, hacemos mucho hincapié en las cláusulas sociales, que además el ayuntamiento, si es verdad que ahí es donde puede hacer hincapié, y es que no solamente en los contratos que vaya sacando, que el convenio colectivo tenga la subrogación, sino aquellos colectivos que no tienen la subrogación, pues que mantengan su puesto de trabajo a través de los pliegos de condiciones que vaya sacando el ayuntamiento. Y ya no solamente en eso, sino que al menos esos pliegos de condiciones que tengan, contengan al menos la cantidad mínima para hacer frente a los salarios de los y de las trabajadoras. Y además sí contemplan otras cláusulas en las cuales se le da prioridad, por llamarlo de alguna manera, que en caso de sustitución de cualquier trabajador que tenga un convenio colectivo de subrogación, los trabajadores con discapacidad puedan acceder a ese puesto de trabajo con el compromiso de que se queden en él. Ya no es solamente el decir vamos a crear empleo, sino mejorar el que durante este tiempo, gracias al gobierno del PP, por decirlo de alguna manera, pues se ha ido degradando hasta el mínimo. Hay trabajadores ahora mismo que dependen directamente del Ayuntamiento de Madrid, por no hablar de la empresa privada, que Luis tendrá mejor el dato, que al menos más de un 35% tenemos calculado nosotros. Hay trabajadores que tienen trabajos a tiempo parcial y que desde luego no ganan ni el 80% del salario mínimo interprofesional. Un 35%. En la Administración Pública, local. Luis, te tiraba... Sí, bueno, me preguntaba sobre medidas concretas. Sinceramente creo que este plan, a diferencia de otros planes, es muy concreto en las medidas que introduce. Para favorecer el empleo, por ejemplo, introduce muchas medidas que favorecerán la conciliación de la vida laboral y familiar de las dos personas de la pareja. Por ejemplo, si se ha de conciliación, pues hablamos solo de la mujer, no de los dos, para que puedan efectivamente trabajar. Y luego los servicios sociales también del Ayuntamiento, pues a personas dependientes o personas que por su baja edad también son dependientes, pues nos puedan echar una mano para seguir trabajando. En esto tengo que decir que obviamente este plan es municipal. Es decir, que las competencias laborales o económicas del Ayuntamiento son las que son. Son escasas, sobre todo en materia de relaciones laborales, ninguna. Por tanto, las medidas que están aquí son las que el Ayuntamiento puede realizar para favorecer que las relaciones laborales sean más estables y que, sobre todo, que haya más. Porque hay 186.000 personas que están esperando un contrato de trabajo. Por tanto, cuestiones concretas como apoyar los viveros de empresas municipales, que se ha demostrado que es una de esas políticas públicas que, invirtiendo un euro, recuperas mucho más, no solo obviamente por el empleo que creas, sino por vía impuestos. También una estrategia concreta de turismo, la apuesta por la conectividad en los polígonos industriales que aún todavía están en Madrid, claramente el de Villaverde, por ejemplo. En fin, proyectos de rehabilitación que sí dependen del equipo municipal. Y por tanto, son cuestiones que vamos a ir siguiendo y evaluando, pero que obviamente van a crear puestos de trabajo seguramente. También se nos preguntaba cuántos puestos de trabajo. Pues no sabemos cuántos puestos de trabajo, porque, como decía antes, no es el Ayuntamiento el que estamos esperando que cree puestos de funcionarios. Lo que estamos intentando es que configure un sistema más amable para que se produzcan más contrataciones en el sector privado. Vamos a ver cuántos, pero esperamos que siga a un ritmo superior del 11% anual. Pasaremos luego a este tema del número de contratos que se estima que un plan de este tipo puede generar, porque es cierto que quien genera empleo, quien crea empleo, es el tejido empresarial, pero también es cierto que pueden existir, y os preguntaré, sobre medidas concretas de creación de empleo directo, que sí es verdad que puede y que, de hecho, normalmente el Ayuntamiento también genera con alguna de sus políticas. Gracias. Isabel Vilavella, ¿para ti? Lo importante, precisamente, para estas personas que decían cómo está la situación de precariedad en su empleo, incluso se hablaba de empleo negro, que me parece muy fuerte, ¿no? Me parece una palabra... Ya es una palabra negra. Sí, me parece eso, una palabra negra. Es negra, pero sabemos que existe, ¿verdad? Eso es, sí, lógicamente. Y, vamos, lógicamente no debería existir, pero, lógicamente, conocemos que existe, por desgracia, ¿no? Pero para estas personas sí decirles que el plan de empleo va a servir para orientarles en su búsqueda de empleo. Es la primera medida, además, el diseño de itinerarios personalizados desde la Agencia por el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y es una medida fundamental porque, tal y como está la situación del mercado laboral ahora mismo, las personas tienen que saber buscar empleo, saber dirigir su búsqueda y encontrar esas redes de apoyo en la búsqueda. No se trata de saber redactar un currículum, sino de cómo presentarlo o de cómo llegar a que ese currículum se vea por parte de ese empresario o de esos recursos humanos que van a seleccionar. Del acompañamiento de esos 186.000 ciudadanos que están necesitando. Efectivamente, pero además de forma individual, que eso es lo realmente complejo, que es inabordable en los próximos años. Hay una apuesta de una orientación y un acompañamiento individualizado, personalizado. Claro, y además especialmente para los colectivos que comentabas. Para jóvenes, para mayores de 45 años y para todas las mujeres, sean jóvenes, mayores o tengan... Porque son precisamente las personas que tienen más dificultades a la hora de encontrar empleo. Por lo tanto, sí da esa posibilidad de tener la especificidad dentro de su búsqueda, de su apoyo por parte del ayuntamiento. Y hay otra cuestión que también me parece fundamental de este plan, que es todos los observatorios, las mesas para hablar de distintas materias. El observatorio industrial, la mesa de desarrollo turístico, un plan de rehabilitación de edificios o un plan de choque de I+, de Masi, son cuatro cuestiones que tendrán un desarrollo que permitirán generar empleo. Decía Luis, y lo decía muy bien, no se puede estimar el empleo que se puede crear. Pero sí, el dinamizar la economía madrileña y el orientarla hacia algo que no sea simplemente el sector servicios, que es el que está más precarizado, pues sí va a poder recuperar y mejorar esas condiciones de trabajo. Y hay algo que no depende del ayuntamiento, que es la reforma laboral. La reforma laboral, especialmente la de 2012, las dos, pero especialmente la de 2012, ha llevado a esta situación, en muchos casos, de pérdida de poder adquisitivo, lo que comentaba Isabel. Iba a recoger esto que comentaba Isabel, decía 35% de temporalidad, muchas veces a estos colectivos más vulnerables. Tenemos el dato, porque el dato que daba Isabel era de Madrid, ciudad y ámbito público, ¿verdad? ¿Tenemos algún otro dato en este sentido, Luis, de la temporalidad? Bueno, lo que sabemos es que a nivel nacional más del 80% de los trabajadores obviamente tiene contrato indefinido. Otra cosa es que los contratos nuevos que se hacen sean más temporales que indefinidos. Eso sí, estamos en la comunidad autónoma donde más contratos indefinidos se hacen. De hecho, el doble que a nivel nacional, porque tenemos la verdad esa suerte efectivamente de ese tirón, ese empuje que siempre tiene la capital, por supuesto, de tener un PIB muy superior relativamente y una tasa de paro cuatro puntos inferior a nivel nacional. Por tanto, es verdad que los contratos nuevos son más temporales que indefinidos, pero es verdad que más del 80% de la gente obviamente tiene contrato indefinido. Los contratos no se renuevan todos los meses, obviamente, pero hay que trabajar en ello. El tema de la dualidad es un diferencial importantísimo entre España y el resto de Europa, igual que lo es la tasa de paro. Y otra cuestión que saco aquí, que Isabel Abella es muy experta en ello, es el tema de la igualdad, porque efectivamente se está recuperando el empleo, pero de una manera mucho más intensa el empleo masculino que el femenino. Tenemos que hacer algo en la estrategia de la Comunidad de Madrid, todas las medidas iban ya priorizadas al empleo femenino, aquí también, pero tenemos que seguir trabajando en ello porque mes a mes esa brecha de empleo sigue aumentando. Curiosamente, en 2017 es una cuestión socialmente que tenemos que abordar. Entiendo que empieza a ser algo que se añade, como ese paro estructural, que aunque haya una época de bonanza, de crecimiento, España sigue con un paro estructural. Cuando hablamos, para quienes nos escucháis, cuando hablamos de paro estructural, hablamos de este colectivo de personas que, aunque haya una época de bonanza, aunque se cree empleo, generan ahí, en el tiempo, parados de larga duración, de larga, larguísima duración. Eva Pérez me decía que quería intervenir. Cuéntame. A ver, estando de acuerdo con lo que decía Luis, la gente tiene razón cuando dice, se encuentra empleo, pero es un empleo precario, y esa es la realidad que vive la gente. Lógicamente, cuando hemos vivido una crisis que ha destruido muchísimo empleo, una buena parte del empleo que se ha destruido es el empleo temporal, el empleo de las personas que tenían trabajo temporal, pero la cuestión es que ahora que se dice que estamos recuperándonos, no se genera empleo estable y empleo de calidad. Y el empleo de calidad no solamente… ¿Qué es empleo de calidad? Porque hablamos y hablamos del empleo de calidad. ¿Qué es empleo de calidad? La gran mayoría de los contratos que se firman son contratos temporales, pero es que además se firman también muchas jornadas parciales y muchos salarios bajos. ¿Esto qué decía la gente? Salarios que no afloran, empleos con salarios muy bajos y empleos con jornadas parciales. Y esto no solo depende de la Ciudad de Madrid, también lo ha dicho la gente. Es que harían falta cambios normativos, cambios reformas. No depende solo de la Ciudad de Madrid. No se puede resolver solo con un plan de empleo. Pero el plan de empleo es útil y es una herramienta que su éxito dependerá de muchas cuestiones, no solamente del contenido del plan, sino también del contexto en el que nos movamos y de que seamos capaces de impulsar cambios normativos en otros niveles. Pero es útil para muchas cosas. Y hay una de las medidas que se decían que es especialmente interesante. Es que las medidas de políticas sociales, sin ser específicamente de empleo, aparte de crear empleo directo, van a facilitar que mucha gente puede incorporarse o bien a la formación o bien al empleo, porque pueden conciliar sus cargas familiares o sus cargas de atención o de cuidados y también porque compensa desigualdades, por lo que tú decías. Es decir, necesitamos también medidas para aquellas personas que lo están pasando peor y que lo pasan peor siempre, cuando la economía va un poquito mejor y cuando va peor. Sí, están ahí con el bono permanente a esta circunstancia. Hablaba Eva de la coordinación con otros planes, de estrategia por el empleo de la Comunidad de Madrid, que es cierto que entiendo que hay una clara coordinación en todas las medidas del eje 1 de intermediación y de apoyo al empleo y del eje de política o de economía social, pero también de poder restablecer o de crear un diálogo para modificar o para restablecer o tirar con nuevas medidas en la reforma laboral, para que también el Ministerio de Trabajo aporte. Es decir, decía Eva, todo este tema de coordinar y de aunar en un sentido, pero sí es cierto que desde la Ciudad de Madrid es un aporte importantísimo. Hablaba, igualmente Eva, de la medida 2 de políticas sociales, pero aprovecho en este momento para marcar las seis líneas, los seis ejes, en los que ahora vamos a entrar de lleno, para que me contéis un poquito, para que nos contéis cómo va cada uno de ellos. El primero, que era el de mejora de la empleabilidad e intermediación laboral, donde destacaba Isabel Vilavella, la opción de orientación y acompañamiento para estos trabajadores en búsqueda de empleo, orientación personalizada, individualizada, coordinada. Políticas sociales, comentaba Eva, que además, si no me equivoco, lleva una partida presupuestaria realmente importante dentro de los 800 millones de euros que este plan de empleo de la Ciudad de Madrid contempla. Apoyo al empleo autónomo, pymes y emprendedores. Siempre, incentivación del empleo en sectores estratégicos y nuevos yacimientos de empleo. No solamente comercio, turismo, hostelería, que es lo que la Ciudad de Madrid normalmente presenta, sino importante también en materias de industria, urbanismo, infraestructuras y construcción. Plan de choque I+, D+, I, donde yo creo que entra de lleno toda la parte de intervención con jóvenes y vinculación con universidades, donde Ana Díez, Pérez, ahora os hará alguna preguntita en este sentido. Impulso y dinamización de la economía social, donde contaremos también con una persona del proyecto Mares, para que entre de lleno al final y pueda compartir esto. También hemos salido a la calle para preguntar sobre qué harían ellos, qué medidas creen que serían realmente interesantes para poder, de alguna manera, incentivar el empleo. Pues, no sé, que el, por ejemplo, que luego el gobierno crease empresas del gobierno, no estaría mal. Que en vez de dedicarse tanto a la agricultura o a la construcción, como se han dedicado estos años, se dedicara más a la industria. Es educación y formación profesional para que realmente haya más puestos de trabajo y la gente esté mejor preparada. Bueno, no lo sé, eso ya el gobierno será el que tome las decisiones que crea oportunas. Pues, no sé, yo creo que habría que fomentar, habría que fomentar que se contratase a la gente mayor, a pesar de... es que el problema que yo veo es que si eres mayor, la gente ya no te quiere contratar y si eres joven, como no tienes experiencia, tampoco. Entonces, no sé, yo creo que habría que hacer algo, fomentar de alguna manera que la gente quisiera, que quisiera tanto contratar gente joven como gente mayor, aunque haya pasado de los 40. Mira, yo he visto bastante queja por el tema de los autónomos. Lo que se les cobra es una barbaridad. A veces lo que te cobran es como la mitad o la cuarta, bueno, no la mitad, pero sí la tercera o la cuarta parte de lo que podrías ganar, que el sueldo promedio es entre 800 mil euros para chicos jóvenes que se quieren hacer autónomos, que quieren pagar. O sea, creo que no se toma mucho en cuenta el deseo de la gente que no se aprovecha de querer pagar. O sea, y es algo que culturalmente tiene que seguir metido en las personas. Las personas tienen que querer pagar para poder tener sus servicios públicos adecuados, sobre todo la seguridad social, donde yo veo un hueco horrible. Entonces, está bien que sea universal, pero todos tienen que pagar, porque es para beneficio común. Entonces, ese es uno de los cambios importantes que creo que hay que dar. Cuando ya son las 2 y 31, seguimos aquí en Viaje al Empleo M21 Radio, que sabéis que podéis seguirnos en el 88.6 de la FM o en m21radio.es. ¿Cuál diríais que es la medida estrella con la que decís esto? Luis. Bueno, la verdad, yo agruparía las medidas en dos. Una, las que favorecen que los desempleados vuelvan otra vez a reactivarse y a conectarse con el mercado de trabajo, que son las que van dirigidas a la agencia para el empleo. Y luego, el resto de medidas más económicas. Entonces, yo lo agruparía en esos dos ejes principalmente. Porque la Agencia para el Empleo, yo quiero animar a todos los que nos escuchan que estén en desempleo, que se acerquen a la Agencia para el Empleo. Tienen un ratio de intermediación muy superior al servicio regional, al servicio público. Y, por tanto, yo creo que merece la pena. Los últimos datos que conocemos de 2016 es que tienen un ratio de intermediación del 9%, que muchos pensarán que es bajo, pero desde luego es una cifra que no hemos visto en un servicio público de empleo en mucho tiempo. Y, por tanto, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Yo a esto, si me permites, quiero añadir una pequeña cosa, o grande. Prestan un servicio muy, muy individualizado, un acompañamiento en el tiempo y hay una escucha directa que en muchas ocasiones es lo que marca la diferencia para que alguien que lleva mucho tiempo fuera del mercado de trabajo vuelva a tener confianza y se vuelva a animar. Así que yo me uno a lo que está diciendo Luis, ¿no? Animo a todos los que nos estáis escuchando que os acerquéis, que pidáis una cita a través del 010 con los técnicos de la Agencia para el Empleo. Sí, efectivamente. Según los datos, como decía, un 57% de los que han sido atendidos, como bien dices, de manera individualizada han firmado un contrato de trabajo en ese año. Un contrato. Es verdad que, desgraciadamente, no serán todos indefinidos, obviamente, pero al menos se han vuelto a enganchar en el trabajo porque la verdad es que ya sabemos que sociológicamente cuanto más tiempo se pasa en el desempleo, luego cuesta mucho volver a activarse. Con lo cual, ese bloque es fundamental, el de la Agencia para el Empleo, que tenemos un instrumento público para que los ciudadanos puedan engancharse al empleo. Y después, en cuanto a las medidas económicas, pues no me atrevería a resaltar ninguna, porque yo no soy de los que piensan que un sector es más importante que otro. Yo creo que todos los sectores son importantes, que todos los empleos son prioritarios y que trabajar en turismo no es peor que trabajar en la industria. Yo creo que cualquier contrato creado, porque hay clientes, hay demanda en una empresa estable, pues es bienvenido y todas las medidas han tocado diversos sectores y todos ellos por igual son importantes. Por alusiones. A ver, efectivamente, todos los sectores son importantes, todos los sectores económicos, pero hay sectores que tienen una mayor calidad en las condiciones de empleo. Y preguntabas antes, ¿qué es un empleo de calidad? Un empleo de calidad, está definido por la OIT, por la Carta Social Europea, es un empleo estable y con derechos, así de sencillo, es decir… Casi nada, ¿eh? Casi nada. Estable y con derechos. Claro, el tener un salario digno, el tener permisos adecuados, el derecho a la maternidad, a la maternidad-paternidad, etcétera, etcétera, ¿no? El tener esa garantía y esos derechos laborales son los que habitualmente, voy a decir habitualmente porque por empresas es diferente, pero habitualmente sí se dan más en los sectores industriales y en sectores económicos que no son el sector servicios. Y yo ya enlazo esto con la pregunta que nos hacías de cuál es la medida estrella, ¿no? Yo creo que el plan de choque de IMAX de Masí, para nosotros, al menos para UGT, es muy importante porque lo que va a permitir es retorno también económico de lo que salga de ese plan de choque. No se trata solo de que los jóvenes que se han tenido que ir fuera de España porque aquí y fuera de Madrid porque aquí no encontraban un empleo de estos que hablábamos, un empleo de calidad, retornen, pero retornen no a trabajar con un empleo de 300 euros, 14 horas semanales, sino que retornen a hacer un proyecto y que puedan desarrollar a nivel científico, realmente, que eso es la IMAX de Masí, ¿no? Y eso va a ser beneficioso tanto para la sociedad, que se va a poder aprovechar de ese investigador, de esa innovación a nivel económico, porque lógicamente se van a producir bienes y servicios a partir de esa nueva inversión. Y además, la calidad de ese empleo es mucho mayor que la calidad que estamos viendo en otros empleos donde no se cumplen los convenios colectivos o donde, bueno, pues eso, se trabaja más en negro. No me gusta utilizar esa palabra porque me parece que no… que estamos quizás generalizando hacia algo… Donde el empleo no está tan regulado… donde el empleo no está regulado, vaya, donde no hay un reconocimiento. Y donde no existe ni cotización a la seguridad social o donde no existe esa base de impuestos, que es lo que nos permitiría también hacer más políticas desde lo público, ¿no? Y se comentaba también por los anteriores, por la última participante que daba su opinión, que decía que no nos gusta pagar, pero es que tenemos que pagar. Y ahora que estamos haciendo la declaración de la renta, o pagamos impuestos, claro, no siempre es lo mismo, pero o pagamos impuestos o no vamos a tener recursos. Isabel, ¿tu medida, tu valoración? Yo creo que en sí el plan está bien. Es decir, no es un plan farragoso, yo creo que sí es un plan… Sencillo. Es un plan sencillo y yo creo que es un plan estrella. A mí yo sí quiero reforzar el papel de la Agencia para el Empleo porque es verdad que a través de ella y según recoge aquí en una de las medidas, podrán las personas que así lo acrediten, pues la acreditación profesional en aquellas demandas de empleo que ahora mismo tiene el mercado laboral. O bien, porque ahora ya en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno central demanden que para hacer ese servicio o trabajar en ese sector necesite esa calificación profesional o a través de los cursos de formación propiamente de hechos. Yo lo que decía Luis, que se está creando trabajo indefinido, pero es que es verdad que se está creando trabajo indefinido, pero al final tenemos trabajadores indefinidos, pero pobres, muy pobres. Hay un 15% del trabajo indefinido que se está creando en la ciudad de Madrid que son trabajadores indefinidos de dos horas. También hay trabajadores que en una de las medidas que viene aquí, que es en política social, las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio. Normalmente son trabajadoras a tiempo parcial, su jornada son de 20 horas. Y es verdad que tendremos que buscar con la Administración, en este caso sí el Ayuntamiento tiene mucho que ver en ello, tanto en la ayuda a domicilio como en la teleasistencia, como en los centros de día, que queremos decir que es donde más presupuesto hay y es donde se están creando. O nosotros hemos dicho que había que crear más escuelas infantiles, centros de día, centros de mayores, centros de trabajadores, de gente que no tiene hogar. Yo creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que recordar que hay trabajadoras, digo trabajadoras porque mayoritariamente son mujeres, mayoritariamente son inmigrantes, mayoritariamente son mayores de 55 años. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que esas trabajadoras tengan su jornada completa, un salario digno, porque al final son trabajadoras que son familias monoparentales. Normalmente yo creo que ahí el Ayuntamiento se tiene que hacer. Que tiene mucho que ver también con el informe sobre la pobreza que la semana pasada también se presentó aquí en la Ciudad de Madrid y donde viene un poco en la misma línea en cuanto a trabajos feminizados. Y masculinizados. Y masculinizados, pero como de alguna forma la influenciaba por ahí. Yo creo que ahí sí es verdad. Y también en cuanto a distritos, ¿verdad? Perdona, Isabel. Claro, es que hay distritos. Territorialmente en Madrid hay grandísimas diferencias. Decía antes Luis, Madrid está muy por debajo de la media nacional en cuanto a datos de desempleo, pero sí es cierto que en la Ciudad de Madrid hay un desequilibrio importantísimo entre unos y otros distritos. Entre el norte, el sureste hay un desequilibrio importante. El desempleo es... Sí, pero bueno, si me dices una de las medias estrellas, yo creo que la medida 2, el resto también... La medida 2 es políticas sociales. Efectivamente. Para nosotros, aparte de que aborda no solamente el trabajo que genera, sino el que va directamente a la ciudadanía, aparte de rehabilitación de viviendas, de edificios, quiere decir que abarca un gran campo. Hemos hecho un gran esfuerzo ahí en poder, tanto SEIN, UGT y nosotros, en poder... que quizá el grosso de este montante económico que le han puesto, que para Comisiones Obreros es insuficiente, pero bueno, por algo hay que empezar. Y bueno, si Eva no sé si querrá complementar algo más. Tenemos, creo, a Fernando Sabín, que representa el proyecto Mares, que pertenece al grupo cooperativo Tangente y que es miembro del comité de dirección del proyecto Mares, que todas las semanas entran en viaje al empleo y hoy, además, bueno, pues nos van a dotar o apoyar de información en esa última eje, que es la de... Economía social. Esto, es economía social. Así que, Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me tenéis, me tenéis. Te tenemos. Tenemos para hablar contigo tres minutos, tres, cuatro minutitos. Suficientes, creo, para dos cuestiones. Una, que es la economía social, así a grandes rasgos, y otra, ¿qué se está haciendo? Desde Mares, para dinamizar e impulsar la economía social en Madrid, que es la última de las medidas del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid. A ver, pues es un reto, ¿eh? Explicar la economía social en 20 segundos. Un reto que tú vas a poder con ellos, seguro. Sí, sí, lo resumiremos en que es una práctica económica, es una forma de hacer economía, que lo que pone es a las personas por delante del capital y el beneficio social por delante del beneficio económico. Esto es la práctica en que se traduce en que las organizaciones de la economía social, que las más reconocidas y reconocibles son las cooperativas, pero que dentro de esta concepción amplia existen también las fundaciones, las asociaciones, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción. Este conjunto de formas jurídicas lo que tienen son unos principios de actuación comunes que nos generan una identidad que está muy vinculada con un desarrollo local sostenible, basado en la calidad del empleo, la democracia en las organizaciones, el compromiso con el entorno, tanto social como ambiental, y con algo que habéis estado hablando también en el diálogo, que tiene que ver con la calidad en el empleo y la eliminación de todo lo que tiene que ver con las barreras o desigualdades que hay en el ámbito del género. Pues básicamente la economía social promueve otra forma de hacer economía, mucho más corresponsable y sensible a las necesidades sociales y ambientales que tiene nuestra sociedad, que es lo que ofrecería la economía capitalista convencional a través de las empresas de capital que son las mayoritarias, podríamos decir. ¿Y desde Mares qué es lo que estáis haciendo para dinamizar, impulsar lo que es la economía social? Sí que, o sea, no ponemos unos sectores frente a otros, pero sí que la hipótesis que hay detrás del proyecto Mares sí que tiene que ver con apostar por cinco sectores que consideramos estratégicos dentro de una lógica de cambio de modelo de ciudad. Entendemos que las ciudades deben avanzar hacia sistemas más sostenibles donde tengamos una mejor movilidad, un mejor sistema de cuidados de las personas, una mejor alimentación, etc. Entonces, desde Mares lo que hemos unido son dos vectores que consideramos estratégicos para favorecer la creación de tejido productivo y fortalecer el existente, que tienen que ver con la movilidad, la alimentación, la energía, la economía de los cuidados y el sector de la movilidad. Uniendo estos sectores, lo que ponemos encima de la mesa es, de alguna manera, toda una serie de servicios que están vinculados a los territorios en los que vamos a trabajar, que son Vicálvaro, Vallecas, Centro y Villaverde, que tiene que ver también con la reflexión que hacíais antes en torno a las desigualdades espaciales que tiene la Ciudad de Madrid, porque lo que queremos al final es llevar la innovación y el desarrollo económico en estos sectores que consideramos estratégicos a territorios y lugares donde este tipo de producción de I más D y de creación de tejido habitualmente nos ha dado. No llega, verdad. Y también me consta, porque la semana pasada Guiomar nos contó el mar de cuidados, que vendría muy relacionado con el eje 2 del que estábamos hablando, de políticas sociales, que es transversal a todos los distritos donde Mares actúa desde su iniciativa, desde su plan, desde su proyecto. Muchísimas gracias, Fernando. Nada, a vosotros. Estamos en contacto y que vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Para ir terminando, sí que quiero dar paso a Ana Díez para que os pregunte o para que le deis un breve apunte sobre políticas de empleo para jóvenes. Sí, bueno, yo como joven y aquí que lo somos casi todos en la emisora, pues una cosa que nos preocupa mucho es el empleo juvenil y sobre todo porque creo que está visto como algo muy desesperanzador ahora mismo y el futuro cuando acabemos la universidad. Entonces, a mí sobre todo lo que me gustaría preguntaros a todos es qué tipo de medidas se van a aplicar para cambiar esta situación porque hemos visto en el plan de empleo que hay medidas para las universidades y que uno de los objetivos también es el empleo juvenil. Entonces, me gustaría saber qué tipo de medidas. Bueno, pues si queréis comienzo yo. Efectivamente, antes dije que había varios diferenciales entre España y el resto de la Unión Europea. Uno es la tasa de paro, pero dentro de ella la tasa de paro juvenil realmente es escandalosa. Y para ello el sistema de garantía juvenil pues ha venido a aplicar un conjunto de medidas que tenemos que ir desarrollando sobre todo a nivel de comunidad autónoma que creo que debe fortalecerse de alguna manera para los resultados. Es verdad que ha bajado mucho relativamente la tasa de paro, pero sigue siendo elevadísima en los jóvenes. Entonces, en primer lugar, todas las medidas que están aquí, todas ellas independientemente, están dirigidas a cualquier edad, obviamente. Cualquier empleo que se cree no está discriminado en función de la edad. Pero sí que es cierto que hay algunas medidas como conectarnos con las universidades o favorecer la investigación, la tecnología y los viveros de empresa que obviamente están dirigidos para jóvenes. Efectivamente, tenemos que emplazarnos dentro de poco para ver cómo se van implementando estas medidas. Por ejemplo, es bastante complicada la medida de acercarnos a las universidades porque ya sabemos que tienen autonomía y bueno, no sé, desde el equipo municipal tienen un duro trabajo sobre ello, pero el tema de los viveros de empresa donde obviamente todos son, la mayoría, la inmensa mayoría, son jóvenes emprendedores que crean empleo para sí y además luego acaban creando empleo para otras personas, están cualificadas precisamente por el tema de joven. Y por supuesto, una cuestión fundamental que es que los jóvenes tienen mucha formación, pero tienen que seguir formándose y para eso también la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento tiene una división de formación muy potente que deriva de los fondos también de la Comunidad de Madrid que hay que aprovechar. En esta línea vamos a contar desde hoy con el área de juventud del Ayuntamiento de Madrid. Para ello, hoy contamos con María Garabandal, que es la responsable del Departamento de Juventud de Madrid, OCEO y Tiempo Libre, Apoyo a la Formación Curricular y Apoyo a Jóvenes Talentosos, son las principales áreas de trabajo desde juventud, además de programas europeos en el marco del proyecto Erasmus+. María, bienvenida a Viaje al Empleo y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Trabajo interesante e imprescindible con jóvenes. Hoy, bienvenida a este espacio. ¿Con qué iniciativa o en qué iniciativa ponemos el acento? Tenemos unos dos minutitos, María, así que cuéntanoslo rápido. Voy a ser breve. Hay muchas cosas que hacemos de mucho interés para los jóvenes, que lo pueden ver en nuestra página web en www.madrid.es barrajuventud. Pero hoy sí vamos a concretar en dos cosas, porque están a punto de salir. Una de ellas es la campaña de primavera, que está saliendo a pinceladas. Ya tenemos los cursos de monitor de pilates, de musculación y de pádel, y además el de reportero de televisión, que se están haciendo ya, que son parte de esta campaña de verano, que es similar a la de otoño y también a la de verano, que son todos cursos de capacitación curricular, son todos cursos gratuitos, y que son un apoyo para los jóvenes para poder encontrar una iniciativa al empleo o, bueno, pues para rellenar su currículum, ¿no? Y que sí les da la opción a tener una posibilidad de empleo. Y luego nuestro certamen de jóvenes creadores, que este año va con retraso también en la publicación, pero en breve va a salir publicado y también es un apoyo para los jóvenes talentosos para su futuro y para su currículum. Este año tenemos una mejora en los premios, tenemos ocho modalidades y para cada una de esas modalidades vamos a tener cuatro premios. Hacemos dos intervalos de edades para los chavales que son de 14 a 21 años, o la media si son un grupo, y de 22 a 30 años. Y así para cada tramo de edad se establece para cada una de estas ocho modalidades un primer premio que va de 2.000 a 3.000 euros dependiendo de la modalidad y un segundo premio que va de 1.500 a 2.000 euros dependiendo de la modalidad. Y yo creo que es un reconocimiento importante para todos estos jóvenes creadores. Muy interesante y poco conocido, me parece a mí. Así que muy interesante esta información para jóvenes menores de 30. Quería decir una cosa, sí que es para jóvenes de 30, que este certamen de jóvenes creadores tiene carácter nacional, o sea que no es solamente para los jóvenes de Madrid, sino que se puede presentar cualquier joven de ámbito nacional, que viva en cualquier territorio de España. María, y una última cosa, porque yo sé que vosotros os movéis mucho y muy bien en las redes. Entonces, para quien quiera informarse a fondo, tanto de toda esta formación, eso es. Aparte de nuestra página estamos en todas las redes, en Facebook, Twitter, Google, Mac. Tenemos un canal de YouTube, tenemos también Instagram y además el blog de Madrid Juventud. ¿Y cómo es la dirección? Pues la dirección de la página web es www.madrid.es barrajuventud y luego en el Facebook nos encuentra fácilmente con información juvenil del Ayuntamiento de Madrid, en Google Plus Juventud Ayuntamiento de Madrid, el canal de YouTube también con esto, en Twitter en arroba madridjuventud y el blog madridjuventud. Y aquí no solamente difundimos o divulgamos nuestras cosas, lo que hacemos nosotros y lo ponemos a disposición de los jóvenes, sino otras cosas que otras entidades, otras administraciones ponen a disposición de los jóvenes que pueden ser de su interés, con lo cual yo creo que es muy bueno que nos sigan en todas nuestras redes. Yo os animo a que le sigáis porque efectivamente la información que ofrecen es muy actualizada, muy extensa y muy interesante. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Estamos en contacto, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Pues gracias a María y tres, cuatro minutos para dar cierre a esta fantástica mesa, charla que hemos tenido hoy en Viaje al Empleo, vamos, un viaje fantástico. Última cosita, ¿en qué podemos de alguna forma o qué creéis que podríamos mejorar en este sentido? Si hay alguna cosa que digáis, en esto el plan podría mejorar o esta es la cuestión clave. Yo voy a hacer una mención que hablaba con Isabel Vilavella antes de entrar. Me falta el que haya una coordinación, un diagnóstico de todos los agentes, técnicos, profesionales, organizaciones que trabajan par y por el empleo para que realmente haya una distribución de lo que se plantea, equitativa, ordenada. Entonces, invito a que esto lo tengáis en cuenta, lo trasladéis y lo podáis manejar como opción. Y ya os dejo a vosotros. Luis. Bueno, muy acertada tu observación, desde luego. Si tuviéramos que poner un pero, a lo mejor es el tema del seguimiento y sobre todo una cronología de cómo se va a implantar estas medidas. Porque siendo todas ellas realmente concretas y eficaces, yo creo, a la hora de incentivar la creación de puestos de trabajo, tenemos la tarea por delante con el equipo municipal de ponernos un seguimiento paulatino, de priorizar entre las medidas, cuáles son las que se van a abordar antes y eso es una tarea que nos ponemos entre todos y hay que hacerlo urgentemente. Que además haremos seguimiento de ello aquí, en M21 Radio, como antes comentábamos. Así que lo recogemos, Luis. Isabel. En la línea de lo que comentaba Luis, echamos de menos esa comisión de seguimiento, o ese seguimiento que se pudiera hacer de las medidas, pero lógicamente hay muchas medidas que hay que desarrollar y que hay que dirigir, que hay que encaminar y que tendremos que ir viendo cómo se desarrollan o no, no solo las de la Agencia para el Empleo, sino dando pistas de por dónde podríamos tirar, ya que estamos en el tejido social y empresarial, pues de por dónde deberíamos dirigir para fomentar eso. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que hace falta un mapa de recursos, de recursos formativos, de recursos de agentes para el empleo que existen, que no son solo los que existen en la Agencia para el Empleo y que realmente podría facilitar a todas las personas que están en situación de desempleo el conocer dónde pueden acudir. Sí sería muy interesante. Perfecto. Y Isabel Rodríguez. Bueno, pues yo en la misma línea y por concretar, yo espero que en un breve plazo de tiempo configuremos los grupos de trabajo para hacer el seguimiento y para evaluar. Realmente yo creo que estas 62 medidas, si no en el 100%, si no en un porcentaje muy amplio, seremos capaces de llevarlos a cabo. Estaremos encantados de, no sé, dentro de seis meses, nos queda un año y medio, tampoco es tanto tiempo. Es decir, que tienen que venir otros presupuestos, ver cómo encajan y cómo no encajan. Pero bueno, yo espero que en este tiempo los grupos de trabajo para estas seis medidas podamos empezar a trabajar de verdad y con un fin que es el que todo nos ha traído aquí, que es mejorar el empleo de los ciudadanos de Madrid y que haya más empleo de calidad. Pues hasta aquí el viaje al empleo de hoy con Luis Méndez, Isabel Rodríguez, Isabel Vila Bella y Eva Pérez. Muchísimas gracias. Un placer. Ana, despide y bueno, yo quiero también agradecer, como siempre, a mi compañera Ana, que está en la producción, que hoy ha estado también aquí con nosotros, y a Rubén Feito, que lleva el sonido como nadie. Muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Y esperamos veros en el próximo programa de Viaje al Empleo, aquí en M21. ¡Muy bien!